Bien, a ver, ya sabemos lo que son los operadores, ¿verdad? Los operadores son un conjunto de números escondidos en algunas letras. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra misión? Simplemente descubrir estos números y reemplazar dichos valores con los signos respectivos. Como puedes apreciar, tenemos aquí un pequeño ejemplo del primer ejercicio. Dice, si h diana t, esto es una diana, es igual a h más h por t más h al cuadrado. Hay el valor de 2, diana 4, paréntesis, diana 3, paréntesis, diana 2. Bien, como verás, este ejemplo ya está plasmado ahí. Ya tenemos un ejemplo desarrollado que nos va a servir como guía, como apoyo. Tenemos dos, de hecho, uno aquí y uno un poco más abajo, porque hay símbolos distintos. Bien, nuestra misión será el día de hoy resolver el resto de operaciones que tenemos aquí. Bien, Carlos. Vamos a ver. Ahí te dejo el ejemplo. Vamos a hacer el ejercicio D. Veamos aquí, Carlos. Dice, P... A ver, lo voy a mejorar la imagen un poquito. Ahí, mejor. Tengo P rectángulo Q es igual a 3, paréntesis, P al cuadrado más Q al cuadrado, sobre P al cuadrado menos Q al cuadrado, más P por Q. Hay el valor de 4, rectángulo 2, paréntesis, rectángulo 1. Ya sabemos qué hacer primero. Lo primero que hay que hacer aquí es reemplazar valores. Bien. En este caso, P, ¿a cuánto va a ser igual, Carlos? ¿Cuál sería el valor de P en esta ocasión? 4. Exacto, es 4. Mientras que Q es igual a, ¿cuánto? 2. Exacto, muy bien. Con estos datos ya puedo empezar a hacer mi problema. Observa. 3, paréntesis, P. P vale 4, más Q que vale 2. Cierro paréntesis, sobre P que vale 4, menos Q que vale 2. A ver, lo pongo por aquí, está más o menos así. Todo esto más P por Q. ¿Cuánto vale P? 4, por Q que vale 2. Muy bien. Todo esto es sobre 4, menos 2. Recordemos que P y Q están elevados al cuadrado. Al cuadrado, al cuadrado, aquí al cuadrado y aquí al cuadrado. Muy bien. Lo primero ya sabemos, Carlos, que hay que hacer el paréntesis. Siempre se empieza por allí. Esto sería más o menos así. 3, por paréntesis, indica multiplicación. Carlos, 4 al cuadrado. 16, más 2 al cuadrado. 16, más 4. ¿Cuánto es eso? 20. 20. Sobre 4 al cuadrado, Carlos. 16. Menos 2 al cuadrado. 4. 16, menos 4. Sale 12. 12. Muy bien. Más 4 por 2. Esa es la que la podemos hacer directamente. 4 por 2, ya sabemos que es 8. Ahora, nos queda esto de aquí. 3 por 20 sobre 12, más 8. ¿Correcto? Bien. ¿Con qué seguimos entonces? ¿Qué más tendríamos que hacer? A ver, ¿qué más tendríamos que hacer, Carlos? Fácil. Simplemente continúas con la operación. A ver, vamos a hacerlo aquí. Carlos, 3 por 20. ¿Cuánto me da eso? 60. 60 sobre 12. Sobre 12 es división. 60 entre 12. 5. Es igual a 5 más. 5 más 8, 13. Y este es igual a 13. Muy bien. Con esto ya hicimos la mitad del problema. Solo la mitad. Ahora tenemos que hacer la otra parte. ¿Cómo se hace? Muy sencillo, Carlos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos ahora a reemplazar los valores nuevamente. Pero esta vez vamos a darle el valor de 13. y el valor de 1, que está ahí arriba. ¿De acuerdo? El valor de 13 y el valor de 1. Vamos a ver. En este caso, mis nuevos valores serán así. 3 paréntesis P al cuadrado. ¿Cuánto vale P en esta ocasión, Carlos? P vale 1. No, P vale 13. P vale 13. Así es. Más Q. ¿Q cuánto vale? Q sí vale 1, Carlos. Ahí está el 1 de arriba. Del paréntesis de arriba. Así es. Esto sí vale 1. De ahí hacemos exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? De ahí, más 13 por 1. 1 sobre 13 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Recordemos que todos estos van elevados al cuadrado. Cuadrado, cuadrado, cuadrado. Esto es al cuadrado. Me vas a disculpar que ya sabes que no tengo muy buen pulso. Muy bien. A partir de aquí, ya sabemos qué hacer, Carlos. Lo haré aunque sea un costadito. Más espacio ya no tengo. Esto es igual a qué. Despejemos primero que nada. Hay que encargarnos del paréntesis. 13 al cuadrado. 13 por 13, Carlos. 169. 169 más 1. 160. 170. 3 por 170 más 13 por 1. 13. Sigue siendo 13. Muy bien. Sobre 13 al cuadrado. 13 por 13. Ya sabemos que es 169. Menos 1. 168. 168. Muy bien. Aquí. Listo. Muy bien. Ahora. 3 por 170. Multiplica eso, por favor. 3 por 170. Multiplícalo. 510. 510. 510. A ver, a ver, a ver. No se divide nada todavía. No se divide nada todavía. A ver. Sale 510, ¿no? Sí, efectivamente. 510. Y ese 510 hay que dividirlo con 168. Bueno, dividirlo mejor. Mejor no dividirlo tanto. Si no, simplemente sería simplificarlo. A ver. 3 por 7. 210. Sobre 168 más 13. Bueno, creo que la operación sería más o menos así, ¿no? Quedaría, aunque sea un costadito. Esto sería igual a 510 sobre 168, ¿no, Carlos? Lo simplificamos. Más 13. Exacto. No sé. 510 con 168 no lo puedo dividir. Lo único que podríamos hacer acá es simplificarlo. ¿Qué le puedo sacar, Carlos? Los números le sacan mitad. Mitad. 255. 255. A ver, 84. ¿Cuánto? 84. 84, ¿no? Muy bien. 84 más 13. 84 no lo puedo simplificar. Así es. Listo. Y creo que hasta ahí quedaría mi operación. Más no puedo ir, ¿verdad? Muy bien. Eso sería todo, Carlos. ¿Alguna pregunta? Muy bien. ¿Copias esto? Muy bien. Vamos al siguiente ejercicio, entonces. Y tus compañeras nunca vinieron. Bueno. Bien, Carlos. Como podrás apreciar, aquí también tengo un pequeño ejemplo desarrollado. Espero que te sirva de guía. Hasta aquí terminan los ejemplos. Luego hacemos pura tarea, Carlos. ¿Ya? Lo bueno que son más sencillos. Lo bueno que son más sencillos. Bien. Vamos al ejercicio B, Carlos. Dice. Calcula el valor de 6. Este símbolo, creo que en tu libro, es un triángulo, ¿no, Carlos? ¿Sí? Ah, muy bien. Qué raro. Acá salió diferente. 6 triángulo 4, triángulo 2. Y se sabe que A triángulo B es igual a A más B, paréntesis A menos B sobre 2, más A por B. Veamos, Carlos. ¿Cómo podemos hacer esto? Muy sencillo. Ya sabemos que tenemos que reemplazar los valores. Así que vamos a empezar desde allí. Bien. ¿Cuáles serán los valores de A y B? 6 y 4. Exacto. A es igual a 6, mientras que B es igual a 4. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? A trabajar. Así de sencillo. Reemplazando los valores. Paréntesis A más B, 6 más 4. Paréntesis 6 menos 4. Sobre 2. Más A por B, 6 por 4. Recuerda que el punto indica multiplicación, Carlos. Nunca olvidemos eso, por favor. Listo. Ahora, 6 más 4, paréntesis 6 o 6 menos 4. Esto sería 6 más 4, Carlos. 10. 10 por 2. 20. 20 sobre 2. 20 sobre 2. Más C por 4. Muy bien. Bien, ahora ya sabemos qué hacer, Carlos. 20 sobre 2, ¿cuánto me da eso? 10. 10 más 6 por 4. 24. Igual a 30 y... 35, no, pero 34. 34, muy bien. Toda esta operación nos da como resultado 34. Bien, entonces ahora vamos a reemplazar los valores, pero ¿con qué cantidad? Con el 34 y el 2 que está arriba, que no llegamos a trabajar. Lo haremos aquí al costado. Ah, vale 34. Así es, hacemos exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. No hay ninguna variación, salvo el nuevo valor del número. Ahora es 34. Entonces hago acá, paréntesis, 34, 34, más 2, es el nuevo valor de B, paréntesis, 34, menos 2, sobre, ¿cuánto es esto? Sobre 2. ¿Y qué me faltaría? Sumado a 34 por 2, ¿no? Sí, 34 por 2. Listo. Bien, ahora sí, con esto a trabajar, Carlos. ¿Qué tenemos que hacer ahora, Carlos? Simplemente lo mismo que hemos hecho antes, hacer las operaciones. Bien. ¿Cuánto me dará ahora este número de aquí? 34 más 2. ¿Cuánto es eso? 36. 36 por 34 menos 2. ¿Esto me da cuánto? 32. Claro, 32, sin miedo. Todo esto sobre 2. Más 34 por 2. ¿Cuánto sale eso? 34 por 2. 60 y... 68. Muy bien. Muy bien. 36 por 32. 1,152. 1,152. 1,152. Muy bien. Confío en ti, Carlos. 1,152 entre 2. Más... ¿Cuánto? Más 68. Así es. 1,152 entre 2. ¿Quién es 76? 576, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. 576 más 68. ¿A cuánto es igual esto? 644. 644. Y se acabó el problema. Eso sería todo, Carlos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, Carlos? ¿Alguna duda? ¿Inquietud? ¿Curiosidad? ¿Todo bien? Muy bien, Carlos. Sigamos entonces, pues. Bien. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. A ver. Vamos a hacer lo siguiente, Carlos. Vamos a hacer el ejercicio C. Y el ejercicio F va a quedar como tarea. ¿Correcto? Ahí tenemos la primera tarea. ¿Ya? Los demás ejercicios de la siguiente página son mucho más sencillos que estos. Mucho, mucho más sencillos. Créeme. ¿Ya? Y es más, el ejercicio F es más sencillo que el ejercicio C. Así que lo haremos conmigo. ¿Ya? Ponga atención, Carlos. Dice, si M, este símbolo creo que es un semicírculo, ¿no, Carlos? En tu libro. ¿Sí? Aquí, Carlos. Creo que es un círculo en tu libro. ¿Creo que es un círculo? Sí. Ah, ya bueno. De una tarta. Aquí no sé porque aquí se distorsiona. Qué raro. Bueno, si M semicírculo N es igual a 3M más 2N más 1 más M al cuadrado y M semicírculo N es igual a 3M menos 2N más N al cuadrado, calcula el valor de 4 semicírculo 2 menos 5 semicírculo 3 entre paréntesis. Bien, vamos a reemplazar valores, pues, como siempre lo hacemos. En este caso, vamos a calcular, vamos a empezar con los primeros valores, que son 4 y 2. Así que empecemos, pues. Voy a acomodar bien esto de acá. Aquí. Listo. Sería 3 por... ¿Cuánto será el primer valor de M? 4. Claro, 4. Muy bien. Más 2 por N. ¿Cuál es el primer valor de 2? De N, perdón. 2. 2. Muy bien. Más 1. Más M al cuadrado. M ya sabemos que vale 4. 4 al cuadrado. Esto es al cuadrado. Entonces, aquí es fácil. ¿Cómo tenemos que hacer esto? Aquí es muy sencillo. 3 por 4, 12. Más 4. Más 1. Más 16. Suma todo esto, Carlos, y dime cuánto sale, por favor. 16, 16, 17. Sale 30 y algo sale aquí. Sale 33. 33. Muy bien. Ya tenemos el primer valor. 33. Ahora, con ese 33, podemos empezar a trabajar nuestras operaciones. ¿Bien? Muy bien, Carlos. ¿Cómo podemos hacer esto? Muy sencillo. Vamos a hallar ahora el valor de... Ahora vamos a reemplazar con los siguientes valores. 5, espiral, 3. Lo ves ahí en tu libro, ¿no? Sale como un espiral, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, hacemos lo siguiente, Carlos. Hacemos lo mismo que hemos hecho arriba, solo que con los valores de 5 y 3. 3 por 5 más 2 por 3 más 1 más 5 al cuadrado, si no me equivoco. Ah, no, más 3 al cuadrado sería, más 3 al cuadrado. 3 al cuadrado. Bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora, Carlos? Simplemente, ¿qué nos queda? Resolver la operación. Resolverlo. Así es. Bien. A ver, ¿acá todo está bien? Sí, ¿no? Me parece un poquito extraño. 3 por 5, 15. 3. Ah, claro. Ah, no, 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 Carlos. Uy, casi cometemos un pequeño error, Carlos. Casi, casi, casi. Aquí 3M es menos 2. Aquí el otro lado, la segunda opción es acá. En la segunda parte es 2. Aquí es 2. Uf. Me parece un poco raro de razón. Lo demás está bien. Ahora sí. ¿Esto a cuánto es igual? 3 por 5, 15. menos 2 por 3, 6, más 1, más 3. Resuelve esto, Carlos. Dime cuánto sale, por favor. Anotas 3. ¿Todo sale 25, Carlos? No. Imposible. Acá es 3. Aquí nos olvidamos de algo. 3 al cuadrado. Aquí es al cuadrado. Ese 3 hay que elevar al cuadrado, Carlos. Esto es 9. 15 menos 6, 9. 9 más 1, 10. Y 10 más 1. No, Carlos. A ver, estamos fallando, Carlos. A ver. En algo estamos fallando. A ver. 3 por 5, 15. Menos 2 por 3. Eso me da 6. Y ese 1 de aquí. Ah, no. Este 1 de aquí no va. Pues ya. Borramos este 1 de aquí. Listo. 3 por 5, 15. A ver. Ahora sí. 15 menos 6, 9. 9 más 9, 18. El resultado es 18. Claro. No, por eso no cuadraba. Agregamos un 1 de más. 18. Muy bien. Ya tengo el resultado de ambas operadores. Uno es 33 y el otro es 18. ¿Qué nos dice la pregunta? Que hay que hacer qué cosa, Carlos? ¿Qué dice acá? Dos y cinco. Solamente es el signo. ¿Qué signo es, Carlos? Menos. Debemos restar ambas respuestas. 33 menos 18. Réstalo y ahí termina. 15. ¿Cuándo sale esto? 15, ¿no? Y se acabó. Eso sería todo. Bien. Carlos, para ti queda la siguiente pregunta como tarea. Como es un solo valor, es mucho más fácil de trabajar. Mucho más fácil. ¿Preguntas, Carlos? No. Perfecto. Ahora vamos a mandar una captura para que vean el avance de tus compañeras. Un segundo, por favor. Listo. Creo que ya está ya. Muy bien, Carlos. A ver. Compañer, nunca ingresan tus compañeras. Qué raro. ¿Por qué tus compañeras no vinieron, Carlos? ¿Qué les hiciste para que no vengan? Ah, Fabiana, Alejandra y Astin. Está con mala conexión. ¿Ah, sí? Las tres. Demasiada coincidencia para que sean tres alumnos con mala conexión. ¿Bien? A ver. Bueno, Carlos, vamos a continuar, ¿ya? Vamos a la siguiente página, Carlos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo bien, Carlos? Muy bien. Sigamos, pues. Esta parte de aquí ya es súper sencillo. Mucho más sencillo que los anteriores, Carlos. Bien, dice. Resuelve los siguientes operadores lógicos. Hay el valor. Todos los números que chocan. Así es. Debemos revisar la intersección de cada número. Vamos a ver, Carlos. Esto es muy fácil. Creo que también lo hicimos el año pasado. Así que ya debemos tener cierto conocimiento. Bien, vamos a ver. Bien, primero que nada hay que ver los paréntesis, Carlos. Uno, galleta espiral, cinco. ¿En qué punto chocan uno, galleta espiral? ¿Con cinco? A ver. Uno, galleta espiral, cinco. ¿En qué número chocan? A ver, acá hay que ser observador. Por nada más. Vamos, Carlos. Tú puedes. Si no te acuerdas cómo se hace, te ayudo. Muy fácil. Observa, Carlos. Uno, galleta espiral, cinco. Acá está el uno. Acá está la galleta. Acá está el cinco. ¿En qué punto chocan? ¿O en qué número chocan? En el siete. El primer valor que debo reconocer es el número siete. Muy bien. Listo. Entonces lo coloco por aquí. A ver. Uno. Como no tengo galletas espirales, voy a poner un círculo. ¿De acuerdo? Acá está. Voy a poner un círculo. Un galleta espiral cinco es igual a siete. Listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ahora, date cuenta que tengo la siguiente situación. Tengo el siete galleta espiral cero. ¿En qué punto chocan? Tres. Tres. Muy bien. Acá abajo voy a poner siete. Que es el óvalo callado. Galleta espiral. No tengo galleta. Le voy a poner un círculo. Siete. Galleta espiral cero. ¿En qué punto chocan? En el tres. Tres. Muy bien. Ya tengo el segundo valor hallado. ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer? A ver. Creo que eso sería por ahora y terminaría con todo. Bien. Entonces, ¿qué me queda aquí? ¿Qué más puedo hacer entonces? A ver, a ver, a ver. Ah, bueno. Ahora tengo que pasar a los segundos valores. Siete galleta espiral cinco. En el uno. ¿En qué punto chocan? En el número uno, ¿verdad? Siete galletas espiral cinco. Chocan en el punto uno. Siete. Piral cinco. Es igual a uno. Acá le pongo su círculo en medio. Muy bien. Creo que con eso serían todos, ¿no? Ahora bien. Sin embargo, nos falta ya la respuesta final. A ver. Vamos a ver, Carlos. Ya salió el aviso zoom. Bien. Bien. Entonces, tenemos los siguientes datos. Sabemos que todo el primer ejercicio, la primera parte de esta operación, la primera parte de este tipo de operadores, ¿cuál es la respuesta final de esa parte? De esos, de esos, de esos operadores. ¿Cuál es mi respuesta final ahí, Carlos? Ya lo hicimos, ya lo hicimos. ¿Cuál es mi respuesta final en estos tres, en estos tres primeros operadores? Ya lo hicimos. No. No, no, no. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta final, Carlos, es tres. El tres de aquí es la respuesta final de estos tres símbolos. Así que voy a colocar aquí tres. Mi galleta espiral, bueno, que no tengo. ¿Y cuál es la respuesta de siete galletas espiral cinco? ¿Cuál es su respuesta? Uno. Uno. Muy bien. Tres galletas espiral uno. ¿En dónde choca? ¿Dónde choca tres galletas espiral uno? En el dos. En el dos. ¿Seguro? A ver. Choca. Tres galletas espiral uno. Ah, claro. Bueno, si lo vemos desde esa perspectiva, sí. Tiene razón. Tres galletas espiral uno. Ah, pero, Carlos, hay un detalle importante, Carlos. Siempre que nosotros, cuando hacemos este tipo de operador, este tipo de operaciones, siempre empezamos por el lado izquierdo o por el lado derecho. ¿Ya? Lo recomendable siempre es el izquierdo. En este caso, el tres está del lado derecho. Tres galletas espiral uno. ¿En qué punto chocarían? En el dos. En el dos, ¿no? Tres galletas espiral uno menos. Sí, todo está correcto. Sí, tiene razón. Había visto mal. Listo. Eso sería todo, Carlos. Ya hicimos este primer operador. Como verás, solamente es cuestión de acomodar datos. Nada más. ¿Alguna pregunta, Carlos? Muy bien. Vamos al siguiente ejercicio. Voy a borrar esto de aquí, porque ya no me sirve. Ahora voy a cuadrar bien esto bonito. Y listo. Bien. Calcule el valor de C crucelta A crucelta BC más B crucelta B al cuadrado. Bien. De hecho, esto es más sencillo de los que el anterior. Bien. C crucelta A. ¿En qué valor choca? C crucelta A. T. T. Muy bien. La primera respuesta es C. ¿Qué sigue? C. Le tengo que colocar una crucelta. Bueno, no tengo crucelta, así que daré una cruz simple con el zoom. C cruz. La siguiente. B crucelta C. ¿Dónde choca? B crucelta C. ¿Dónde choca? En el C. En la letra C. Muy bien. C. Aquí también C. B. Más. Acá sí hay un signo más. B crucelta B. Chocan en B. B al cuadrado. Muy bien. B al cuadrado. Listo. Ahora vamos a hacer lo siguiente, Carlos. Tengo acá lo siguiente. C crucelta C. ¿En qué punto chocan esas dos letras? En B. En B. Muy bien. Para marcarlo más clarito, lo voy a bajar con este simbolito de aquí. C crucelta C. Chocan en B. B más B al cuadrado. Listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer aquí, Carlos? Carlos, ¿qué tendría que hacer aquí? Muy sencillo. Nada. Terminamos. Ahí termina. Ya no hay nada más que hacer, Carlos. Acabamos. ¿Alguna pregunta? No. Perfecto. Muy bien, Carlos. Vamos a continuar. ¿Copias esto, no? Bien. Vamos a la siguiente. Hay el valor de 3M figura geométrica M más 2N figura N más Q figura Q. Bien. Así que a resolverlo. Vamos a ver. Acá sí tenemos que hacer una operación matemática. Bien. Veamos. A ver. 3 paréntesis. El paréntesis, el paréntesis indica multiplicación. 3 por M figura M. ¿En qué número chocan? En el 1. En el 1. 1. Muy bien. Más 2 paréntesis por N figura N. ¿En qué punto chocan? En el 2. En el 2. Muy bien. 2. Más Q figura Q. ¿En qué número chocan? En el 2. 2. Eso es todo. 3 por 1. 3. Más 2 por 2. 4. Más. 2. Sale 9. Igual 9. 3 más 4. 7. Más 2. 9. Bien. Eso es todo. Oh. Una operación matemática. Así que empecemos a trabajar. 1 omega 2. ¿Dónde choca? En el 8. 8. Más 2 por 2. A ver. Ah, no. Perdón. Había visto mal. Más 2 omega 3. ¿Dónde choca? En el 4. 4. Más 3 omega 3. En el 3. Sobre 3 omega 2. 1. 1. Más. A ver. Más 3 omega 3. 3. Más 1 omega 3. ¿Dónde choca? En el 2. En el 2. 1 omega 3, ¿no? Sí. Muy bien. Y listo, Carlos. Ya hemos reempezado todos los valores. 8 más 4 más 3. ¿Cuánto me da eso? 15 sobre. Sobre. 15. 15. 15 sextos. 15 sobre 6. ¿Puedo dividir esto? No. ¿Qué puedo hacer? Simplificar. ¿Lo puedo simplificar? Mitad, mitad. Perdón, tercia mejor. Tercia. Tienen tercia. Tienen tercia. 5 medios. 5 medios. 5 medios. Se acabó. Muy bien, Carlos. Y aquí terminamos por ahora. Copia rápido que el Zoom nos va a votar. Gracias. 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 Gracias.